El enorme acelerador de partículas construido entre Francia y Suiza podría abrir una puerta a otra dimensión desde la que, algo, podría acceder a nuestro mundo. Esta es la, por el momento, última posibilidad apuntada por un científico sobre lo que puede provocar esta maravilla tecnológica del siglo XXI. . Sergio Bertolucci, director de investigación e informática científica del CERN, organismo que ha construido el gran acelerador de hadrones, cree que este ingenio podría abrir, aunque fuese durante unos instantes, una puerta a otra dimensión, a otro universo, y que algo podría pasar a través de ella hasta nuestro mundo. . ¿Desde esa puerta podría llegarnos algo, o nosotros podríamos enviarlo?, dijo el científico, un reconocido físico teórico. Estas palabras son lo suficientemente ambiguas como para que se haya generado una polémica a propósito de sus diferentes interpretaciones. ¿Se podría hablar de un contacto con otra dimensión, de un universo paralelo tal vez? . El gran acelerador de hadrones es una enorme y compleja instalación construida bajo tierra entre las fronteras de Francia y Suiza destinada a reproducir en la Tierra enormes descargas de energía parecidas a las que se produjeron en los orígenes del universo, para conocer mejor de qué está hecha la materia. . Una máquina que está siendo motivo de curiosas hipótesis desde que se planteó su funcionamiento, desde pensar que podría provocar la aparición de un agujero negro que engulliría a la Tierra a deducir que su entrada en funcionamiento estaba siéndose boteada desde el futuro. . La hipótesis de que la energía desarrollada puede permitir la apertura de un puente entre otra dimensión y la nuestra no supone ningún peligro para nosotros, ni para la estabilidad de nuestro universo, . Se apresuró a matizar el científico, que destacó que la posibilidad de poder comprobar la existencia de nuevas dimensiones podría tener un papel fundamental en nuestro conocimiento del universo. . . Fenómenos inexplicables . . . . . ¿La posibilidad de entrar en contacto con otra dimensión significa explorar un territorio ignoto en el que podrían ocurrir muchas cosas? ¿Es posible entrar en contacto con una dimensión habitada por extraños seres? .